Gracias. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Cuatro abstenciones? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Seis? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Pues con el voto de calidad queda rechazada. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? 7, abstenciones 6 ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 5 Queda aprobada 6 ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 6 Queda aprobada 6 ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad 6 ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad ¿Votos a favor? 6 ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 5 Queda aprobada 6 ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad 6 ¿Votos a favor? 6 ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada 6 ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad Votos a favor Votos en contra Abstenciones Seis abstenciones Queda aprobada Votos a favor 14 En contra 7 Abstenciones 6 Abstenciones 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 8 Abstenciones 8 8